Toyota no deja de sorprendernos, luego de la actualización de su pick-up Tundra, presentó tras varios meses de especulación a su camioneta Sequoia, uno de sus modelos más grandes y con características off-road que algunos sostienen podría tomar la aposta en el futuro del LC Prado, un SUV que no se actualiza desde hace un buen tiempo, pero eso son solo especulaciones, lo cierto es que este modelo Sequoia no tenía un lavado de cara desde hace 10 años y ahora la tenemos con nuevos elementos que la hacen ver más moderna respecto a su antecesora, la presentación de la protagonista de este video se dio en Estados Unidos y se prevé que en el transcurso de este año arribe a México y a otros países de la región como Argentina y Chile, ahora bien, ¿cuáles son las características que trae el nuevo Sequoia? Vamos a verlas. El Toyota Sequoia es una SUV plus size, es decir de 3 filas de asientos, que tiene como base a la Pickup Tundra, es ahí que el parecido es bastante entre ambos modelos. En el exterior vemos que este Sequoia, de tercera generación, tiene una gran parrilla de forma hexagonal, la cual se integra al parachoques que es una pieza fuerte, y a cada lado de los faros principales hay una firma lumínica en LED. Tratándose de un vehículo full size, su carrocería también adquiere un aspecto más fuerte de formas cuadradas y una línea de cintura alta, la vista posterior nos revela una forma angular con un conjunto de iluminación vertical ubicado uno en cada extremo. Otros aspectos a resaltar son los acabados en negro tanto en su parte frontal como pasos de rueda, en el pilar A, espejos retrovisores, guardabarros, bumper delantero y trasero, así como unos brillantes rines oscuros. Ya adentro también encontramos novedades, hay un amplio techo corredizo panorámico disponible, los asientos son calefactados y tapizados en cuero, a su vez que brindan una sensación lujosa y aumentan aún más la comodidad con la ventilación de la primera y segunda fila disponibles. Hay además una pantalla táctil de 14 pulgadas que brinda acceso a todas tus necesidades multimedia. Mientras que una pantalla de avisos de 10 pulgadas muestra la información más importante en tu parabrisas para ayudarte a manejar sin distracciones, y más allá de tus salidas diarias, la guía del remolque en reversa con asistencia de ruta directa disponible en la Secoya y los retrovisores para remolcar eléctricos te otorga la tranquilidad que necesitas cuando tienes mucho que remolcar. Antes de continuar con el video quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube, si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas en tus próximos contenidos automotrices. Bueno, sigamos con el video. La Secoya toma fácilmente el control de la carretera, con un motor E-Force Max Hybrid Power Train, que ofrece 437 caballos y 583 libras-pie de torque. Además, su moderna suspensión y dirección brindan un manejo suave y seguro, y con hasta 9.000 libras de capacidad de remolque, puedes traer contigo más de lo que necesitas. Respecto a rivales, la Secoya entra a competir con una Chevrolet Tajo, una Ford Expedition o una Dodge Durango. Antes de continuar con el video quiero saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para David Ávila y para Jorge Hidalgo quien nos ve desde Chile, y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí, hemos llegado al final con este video. ¿Qué les parece el nuevo Secoya que llegó a Estados Unidos y que más adelante arribará a los mercados latinos? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.